El llamado de Dios Nadie puede quitar el llamado de Dios. Nadie puede impedir que Dios obre en tu vida. Aunque te critiquen, te envidien o menosprecien, el favor de Dios, como le sucedió a José, se verá en ti de una forma rotunda. En Génesis, capítulo 37, versículo 5, dice Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José es uno de los mejores ejemplos que nos muestran que, cuando soñamos en Dios, siendo íntegros y fieles en nuestro servicio, seremos respaldados y recompensados. José recibió odio de sus hermanos, maltrato como esclavo, menosprecio y falsas acusaciones que lo llevaron a la cárcel. Pero a lo largo de todas estas etapas, se mantuvo fiel al Señor, esperando el sueño que tuvo a los 17 años. Pero al final, terminó siendo la persona más influyente del reino. Tal vez te sientas como José, atravesando algún padecimiento, crees que nadie te dio una oportunidad, o que nadie cree en ti, te sientes menospreciado, solo, olvidado, o que las cosas no te salen como quieres. Pero si en tu corazón, quieres agradar a Dios, y serle fiel, vuelve a soñar. Porque no importa el tiempo que haya pasado, ni en las condiciones que te encuentres ahora, en el momento menos pensado, un cambio rotundo ocurrirá. Tú tienes un llamado de Dios, tienes un destino que cumplir, tienes un propósito que afectará a muchas personas. Mantente fiel, íntegro, esforzado, sabiendo que el Señor está contigo, como estuvo con José. A su tiempo, serás promovido y recompensado, aún más de lo que esperas. Oremos así, Padre, te doy gracias, porque eres fiel al llamado irrevocable que tienes conmigo. Quiero ver tu favor obrar y te pido que tu mano poderosa abra los cielos sobre mí. Declaro que todo lo que ahora me toca vivir me ayudará para bien y cosas milagrosas me sucederán. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!